Voy a explicar algo profundo de Rambam, de los trece principios de fe. Rambam escribió un libro que se llama Mishneh Torah. El Mishneh Torah es un libro que contiene todas las misbots. ¿Cuántas misbots hay en total? Seiscientas trece. Y si uno quiere conocer todas las misbots, con todas las leyes de todas las misbots, ese es el libro, Mishneh Torah de Rambam. Es el libro más completo que hay. ¿Está bien? Obvio que también hay otros libros de Alajot, más contemporáneos, como Yalcuti Yosef, de Rabobadi Ayosef, Opiné Al-Ajá, de Rambam el Amén, El Shujan Aruj, de Radios Escaro. Pero si quiere un libro que tenga todas las misbots, con todas las misbots, todo es el Mishneh Torah. ¿Está claro? Muy bien. Empiezo con un cuentito, no chiste, pero cuentito, reflexión. Dice así. Segundo. Se llama lo que Dios no te preguntará. Es importante que sepas que hay varias cosas que Dios no te va a preguntar cuando llegues al cielo, para que no desperdicies tu tiempo ni tus fuerzas en ello. Por lo tanto, saca tus propias decisiones, a qué asuntos asignarle tiempo importante en tu vida. Dios no te va a preguntar qué auto tenías. Él te va a preguntar a cuántas personas has ayudado con tu auto. Dios no te va a preguntar cuánto dinero ganabas. Él te va a preguntar a cuántos de tus valores has renunciado para alcanzar tu dinero. Dios no te va a preguntar en qué casa vivías. Él te va a preguntar a cuántas personas has hospedado en tu casa. ¿Has atorjé? Dios no te va a preguntar cuánta ropa has tenido. Él te va a preguntar a cuántas has ayudado a vestir. Dios no te va a preguntar cuántos amigos has tenido. Él te va a preguntar cuántas personas dirían que has sido un gran amigo. Dios no te va a preguntar acerca del color de tu piel. Él preguntará acerca de tu esencia. Dios no te va a preguntar en qué barrio vivías. Él te va a preguntar si has sido bueno y sensible con tus vecinos. Dios no te va a preguntar qué reloj has tenido. Él te va a preguntar qué hiciste con tu tiempo. Dios no te va a preguntar cuánto dinero poseías. Él te va a preguntar qué has hecho con tu dinero. Dios no te va a preguntar cuánto honor has alcanzado. Él preguntará cuán honorable de verdad fue tu vida. Dios no te va a preguntar qué profesión has tenido. Él te va a preguntar si has ejercido tu cargo con honestidad. Dios no te va a preguntar cuántos países lejanos has visitado. Te va a preguntar si has conquistado tu interior. Dios no te va a preguntar cuántas fuerzas has tenido, sino cuán fuerte fuiste para dominar tus impulsos. Dios no preguntará por qué has demorado tanto en arrepentirte y mejorar, sino que recibirá tu sincero arrepentimiento en todo momento. Fuerte, ¿no? Bien, nos hace reflexionar. Está directo al grano y dice, esto no, esto sí. Esto no, esto sí. Ah, pero a veces vamos por esa. No, esta. Esa es la que sí te va a preguntar ayer. Muy buena reflexión. Muy bien. Vamos. Ahora vamos a estudiar, dijimos de este libro. Es la traducción al español de El Mishnetola de Rambam. Capítulo 1. Voy a empezar por el principio. Principio. Vamos. Primero voy a traer cuáles son las Mishvot. ¿De cuántas Mishvot va a hablar el primer libro de Rambam? Miren de cuántas Mishvot va a hablar. Una. En estos capítulos están compilados 10 preceptos. 10 preceptos. O sea, siempre, al principio te dice, ¿de cuántas Mishvot voy a hablar en este tomo? Seis son activos, positivos, y cuatro pasivos o prohibiciones. A ver, uno. Saber que existe Dios. Lo más importante. ¿Estás de acuerdo que lo más importante es? Es primero los diez mandamientos. No suponer que existe otro. Fue él. ¿Les has acordado de los diez mandamientos? Lo oí él, lo oí más cari más para él. Muy bien. Unicidad de Dios. ¿Les has acordado también a los diez mandamientos de Hashem a Israel? Hashem a lo que es, no Hashem. Dejá, Hashem es uno. Amarlo. ¿Qué otro paráfalo se hace acordar? Hashem a Israel, ¿no? Temerlo. Oh, los sentimientos máximos. Santificar su nombre. ¡Guau! Cuántas Mishvot tratan. Las mejores. Son las más importantes. No profanar su nombre. No profanar el nombre de Dios. No destruir un objeto en lo cual está escrito el nombre de Dios. ¿Está bien? ¿Vieron que si algo se echa a perder hay que enterrarlo? Genizá. ¿No sabe? Obedecer al profeta. Oh. Que habla el nombre de Dios. Si hay un profeta y habla el nombre de Dios, obligación a obedecerlo. Y no someterlo a prueba. Interesante qué significa someterlo a prueba. O sea, de repente, él te demostró que es un profeta verdadero. Ahora no puedo decir, ah, no confío, no confío. A ver, a ver. Eh, eh, eh. Ya te lo demostró. La eludización. La elucidación. Elucidación. De estos preceptos, lo vamos a abarcar en estos capítulos. ¿Entendieron lo que dije ahora? Primero yo también, no traté ninguna de las mismas. Les dije de qué va a tratar el primer libro. ¿Vieron qué mismo tiene? ¿Qué mismo tiene? ¿Creer en Dios? ¿Creer que Dios es único? ¿Sabe que no existe otro? Muy bien, lo más importante. ¿Qué sentimientos hace a Dios? ¿Amarlo? ¿Temerlo? Lo más importante que hay. Y con respecto a... Después, nuestra vida. Santificar el nombre de Dios. No profanarla. ¡Wow! Es lo más importante está acá. ¿Está bien? Y después habló de cosas más que dijo. No destruir nada que tenga su nombre. Y después dijo, escuchar al profeta. Interesante. Que diga escuchar al profeta. En el noveno lugar. ¿Por qué digo que es interesante? Porque al fin y al cabo, ¿de dónde sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? Porque la dice la Torá. ¿Y qué es la Torá? La profecía de Moshe. O sea, lo que me dice el profeta. O sea que... Viene el profeta y me dice lo que Dios quiere de mí. Pero es interesante que Rambam nombró ocho misbot antes de escuchar al profeta. Como que... Inclusive si no tendría un profeta, debería entender que esto es lo que se hace. ¿Entendieron? O sea, todavía más. O sea, si yo no tengo un profeta que me dice que hay que cumplir Shabbat. Yo sabría que hay que cumplir Shabbat. Que un séptimo de los días. Si no me lo decía el profeta, ¿ustedes lo hubiésemos sabido? No. ¿Entienden? Hubiésemos sabido que hay que ponerse tefilín. Si no me lo decía el profeta, que Dios le dijo al profeta, no lo hubiese sabido. Pero aparentemente, saber que Dios existe, que hay que amarlo. Eso lo tenés que saber. Inclusive si el profeta no te lo dijo. Como que es algo que si una persona piensa, llega a la conclusión. ¿Entendieron? Esa es la construcción. Bueno. Vamos a la primera. ¿Cuál debería ser la primera? La primer misbath que Ramban va a tratar. Creer en Dios. Creer en Dios es lo más importante que hay, ¿no? Todo empieza por ahí. Bueno, vamos a hablar de Kashrut. Esto no se puede comer. Bueno, pero todavía ni te hablé de Dios. Primero le hablé de Dios. Porque al fin y al cabo, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque Dios lo dice. Ah, bueno, primero tengo que creer en Dios. O sea, si no creo en Dios, no vale nada. Ningún precepto. ¿Entienden lo que quiero decir? No digo que no tenga ninguna validez. Vos hiciste una buena persona. Barujayel. Está bien. Pero todo precepto tiene validez porque viene de Dios. Si no creo en Dios, entonces... Bueno. Vamos. ¿Empezamos? Empezamos. Fundamento de todo fundamento. Base de toda sabiduría. Empezó filosófico. Fundamento de todo fundamento. O sea, hay cosas que son fundamentales. ¿Y de cuál te voy a hablar yo? La más. Base de toda sabiduría. O sea, que todas las ciencias están basadas en esto. Porque dice que es la base de toda sabiduría. ¿Cuál es la base de toda sabiduría? Consiste en saber. ¿Cuál? ¿Qué debo saber? Que hay una existencia primera. Hay alguien que existe necesariamente. No hay nada sin él. ¿Entendieron lo que yo? Hay una existencia primera. Está claro que se refiere a Dios, ¿no? Esa existencia primera. Ella hace existenciar todo lo existente. O sea, ¿por qué existe todo? Porque él existe y él hace que todo exista. ¿Entendieron? No solamente lo crea, ¿eh? También lo mantiene. ¿Me siguen? O sea, sin él no hay nada. Todo existe gracias a él. Buenísimo. Esos dios. ¿Entienden lo que dios? Y todo lo existente. ¿Qué es todo lo existente? Y todo menos dios, ¿no? ¿Entendieron? Que es todo lo existente. La luna, las estrellas, nosotros, el ser humano, el perrito. Todo. Esta mesa. Todo. Desde lo celestial, ángeles, a lo terrenal, hasta ahora, ¿está bien? Un vaso. ¿Está bien? Este vaso. Todo. Todo. No existe todo, ¿eh? Sino por la verdad de aquella existencia. Estoy de acuerdo que está muy filosófico hablado, pero más o menos entendió, ¿no? Dijo que Dios es la verdad en la existencia máxima. Y que gracias a él todo existe. O sea que si él no existiría, en otra palabra, lógico, si no hubiese una existencia primera, ¿todo esto existiría? No. ¿Por qué? Porque todo de dónde se agarra, de dónde viene todo. De una primera causa. ¿Entendió lo que quiero decir? Hay un ser más primero, que de él se desprende todo. Por lo tanto, no puede decir, mira, yo no creo en Dios. Es una tontería. Entiendo lo que quiero decir, que es una tontería, no creer en Dios. ¿Es que el más ateo? Dios sabe que él no es la existencia primera. Él nació alguna vez. Entonces, él tiene que venir de algo más. Y ese tiene que venir de algo más. ¿Hasta qué? Hasta que llegas al primero. ¿Usted cómo va a decir no creo en Dios? No entiendo. ¿A dónde voy? ¿Están de acuerdo que lo que dije es lógico? Sí. O sea, estoy basado en que siempre, si vas para atrás, llegás a la primera causa de todo. O el primer ser de donde viene todo. Porque así pensamos con lógica. Todo ser humano piensa así. Esto viene de esto. Y esto viene de esto. Y esto viene de esto. Hasta que vas a la primera. ¿Entendieron? Bien. ¿Cómo se llama esa? Esa se llama la existencia primera. Se refiere a Dios. ¿Está claro? ¿Pero por qué no utilizó la palabra Dios? ¿Decir directamente Dios? No, porque Rambam quiere explicarte cuando decimos Dios a quién nos referimos. Acá lo importante es que entendamos de qué estoy pensando. No decirte una idea. Porque yo puedo decir, obvio, todo viene de Dios. Entonces el otro dice, sí, yo creo en Dios. Bueno, en el cristianismo creen que Dios es esa persona. Entonces eso no es Dios. Porque es una persona. A Heshu me refiero, ¿no? O padre, hijo y espíritu, ta, ta, ta. ¿Son tres que son uno? No, no, no son tres que son uno nada. No, no. Hay uno. Uno. Y todo viene de él. ¿Está bien? No tienen ni cuerpo ni forma. Todavía no lo dijo. ¿Está claro? ¿Alguna cosa no se entendió de lo que dije? ¿Se entendió? Agaja dos. Si pudiéramos imaginar que él no existiera. Si pudiéramos imaginar que esa existencia primera no existe. No habría nada que pudiera existir. ¿Me siguen? Si esa existencia primera no existiría, nada puede existir. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan contundente, Natán? No, no, Natán. Rama. ¿Por qué Rama me es tan contundente? Si esa existencia no existiría, nada puede existir. ¿Por qué? A lo mejor existe todo sin esa existencia. No, no, no. No me entendiste entonces. Esa es la existencia primera, ¿no? Sí. Esta es la segunda, la tercera y la cuarta. Muy bien. La segunda, la tercera y la cuarta, ¿de cuál vienen? De la primera. Si la primera no existe, la segunda, la tercera y la cuarta no existen. Porque la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta existen porque dependen de la primera. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo dirían en filosofía? Vamos a llamarlas de causas y consecuencias. ¿Puede existir la consecuencia sin la causa? No. No. Porque ¿de dónde viene la consecuencia? De la causa. ¿Me siguieron? Fue filosófico, ¿no? Pero está bueno. Es lógico. Lógica pura. Acá quiero demostrar con lógica pura que Dios existe. ¿Entendieron? Dios existe, necesariamente. Miren cómo dijo. Si él, si pudiéramos imaginar que él no existe, es imposible, ¿eh? Imposible que no exista él. Porque él es la existencia. Pero, si él no existe, nada puede existir. ¿Se entendió? ¿Vamos a la inversa? Vamos a la inversa. Podría explicar todo lo de abajo, pero yo de ahí necesito. Bueno, después veo. Es lo que hacemos, es el Shibur de la verdad absoluta. Y si pudiéramos suponer que ninguna existencia existiera, ¿puedo suponer que el libro no existe? ¿O no? ¿Puedo? Imagínense. ¿Podría este vaso no existir? ¿Podría no existir el vaso este? Sí. ¿Sí? ¿Lo hicieron en una fábrica? ¿Pero podrían no haberlo hecho? O sea, ¿pueden no existir? ¿Pueden no existir este libro? Sí. ¿Pueden no existir? O sea, ¿las cosas pueden no existir? Podrían. No es que son absolutas. ¿Pueden no existir? Bueno, ah. Y si todo esto no existe, ¿qué pasa con la existencia primera? Sigue existiendo. ¿Sigue existiendo? Sí. Claro, porque no depende. No depende, claro. Exactamente. ¿Me siguen? ¿Por qué sigue existiendo? Porque la primera no depende de la segunda. La segunda depende de la primera. ¿Entienden? Entonces, si la segunda, la tercera, la cuarta, el universo, el sol, la luna, hay una explosión y desaparece todo, podría desaparecer todo. Puede ser humano desaparecer también. No, no es Dios el ser humano. ¿Pero qué pasaría con Dios? Y Dios sigue existiendo igual. ¿Por qué ahora no va a aplicar? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí. Y si pudiéramos suponer que ninguna existencia existe salvo él, solamente él existiría. Y nada se anularía en él. Él no se anula, él sigue existiendo. Cuando se anulen las otras existencias. ¿Por qué? Porque todo lo existente precisa de él. Necesita de él. Y él bendito es, no precisa de ellos. ¿Entendieron este concepto? Quiero ver que quede claro que Dios no necesita nada. ¿Dios necesita? Si Dios necesitase algo, no sería Dios. O no sería perfecto. ¿Entienden? Dios no me... No, pero sí, Dios necesita que yo le rece. ¿Dios necesita que yo le rece? No. Dios necesita que yo le haga mis votos. ¿Dios necesita que yo le haga mis votos? Entonces, ¿quién necesita las mis votos? Los otros. Exacto. Bien, buenos alumnos. Nosotros necesitamos las mis votos. Nosotros necesitamos rezar. Obvio que cuando rezo... ¿Por qué necesito? Necesito rezar para elevarme, para conectarme con Dios. Dios no necesita que yo me conecte con Dios. El que es un regalo que Dios me dio. El que necesito soy yo. O sea que, en otra palabra, todas las mis votos son para nosotros. Porque Dios nos ama. Y nos da lo mejor, que son las mis votos. ¿Está claro? Bien. Dios también dice que no necesitan ni siquiera que yo crea en Dios. Muy bien. Podemos, si quieren. ¿Dios necesita que yo crea en Él? No. O sea, si yo no creería en Él, ¿él sigue siendo igual de perfecto? Sí. O sea que creer en Él es algo que a mí me conviene. Porque al creer en Él me elevo, elevo mi alma, capto la verdad. O sea, al fin y al cabo, ¿quién gana? Yo. O sea, entienden que toda la ganancia nuestra no es egoísta esto que estoy diciendo. No es egoísta. Porque al fin y al cabo todo es un regalo de Dios. Dios quiere. Dios quiere que nosotros disfrutemos y tengamos placer de conectarnos con Él y nos elevemos como persona. No es egoísta decir esto. No es egoísta decir que quiero trascender en la vida. ¿Por qué no es egoísta? Porque es el objetivo de la vida. ¿Entienden que no es egoísta? Ah, ¿qué? Entonces vos lo haces por vos. No lo haces por Dios. Lo hago en honor a Dios. ¿Por qué es en honor a Dios? Pero el que gana es uno. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, no lo hago por un interés mezquino, por un interés egoísta. No estoy buscando lo material, el placer material, el dinero. Estoy buscando elevar mi alma. Y muy bien. Perfecto. Es altruista eso. Si eso es lo que Dios quiere, que le ve tu alma. ¿Entendieron el tema de, a pesar que para mí no es egoísta? Porque para mí, ah, bueno, pero si es para mí es como, es medio egoísta. No. No es egoísta. Porque yo no lo hago porque lo que quiero es yo. Solo lo hacemos porque entendemos que es lo correcto. ¿Por qué no hay que robar? ¿Por qué no hay que mentir? Porque está mal. Porque está mal mentir. O no hay que mentir para que otro no te... No, no hay que mentir para que Dios no te castigue. No. No hay que mentir porque está mal mentir. No para que Dios no te castigue. Es verdad que puede ser. Si vas a hacer algo malo, Dios te va a castigar. Pero entienden que yo no lo tengo que hacer. No lo tengo que castigo. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque es lo correcto. Por eso lo tenés que hacer. ¿Entienden la diferencia? Una pregunta. Pueden preguntar todos, de todos los objetivos que se entiendan. No de... Yo sé que Dios maneja el mundo con justicia. Dios maneja el mundo con justicia. Pero no lo tengo. Yo, mi motivación al hacer la misba... A ver, vamos a explicar. Si mi motivación al hacer la misba es que Dios no me castigue. Si mi motivación. Yo hago eso. Yo cumplo Shabbat para que Dios no me castigue. Yo obedezco ayer. ¿Qué tiene de malo? Estoy haciendo la misba, ¿no? De verdad la estoy haciendo. Pero, ¿cuál es el punto flojito? No con el objetivo... Correcto. Correcto, claro. El objetivo, ¿por qué? Porque... O sea, miren lo que estoy diciendo. Para que Dios no me castigue. O sea, ¿cuál es mi preocupación? Que Dios no castigue. Que no me 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 castigue. Que Dios no me castigue. Es un nivel infantil. Como el niño en la escuela. Claro. Es un nivel infantil. Un nivel... Infantil. Porque yo soy el centro. ¿Entienden? Si yo no quiero que Dios me castigue. El centro soy yo. Y yo no quiero que me castigue. El centro no es Dios. Nada más que Dios es el que castiga y recompensa. Y yo no quiero recibir el castigo. No. Más elevado es hacerlo... No estoy diciendo que... Si alguien lo hace por miedo al castigo o por la recompensa, está bien. Barujayem, que lo haga. Tiene que hacer las mismas. Claro que hay que hacerlas. Peor sería el que no lo hace. Obvio que hay que hacer... Que es un nivel. Es un nivel. Claro. Nada más que dije que no es el nivel más alto. Obvio. El nivel más alto es hacer las cosas por... Amor. Y hacer por amor... Me pasé y no me dijeron. No importa. Seguimos. Entonces. Y hacer por amor es hacer porque eso es lo verdadero. Eso es lo bueno. Eso es lo correcto. ¿Me siguen? Está bien. Bueno. No importa. Que si todo este universo desaparece, Dios sigue existiendo. Si Dios... Dios no puede desaparecer. Pero si Dios no existe, nada puede existir. Pero si todo este universo desaparece, Dios sigue existiendo igual. ¿Por qué? Porque Dios no necesita. Y todo necesita de Dios. ¿Hasta acá está claro? ¿Está claro, claro? Sí. Sí. Entonces, si Dios no necesita... De nada. ¿Por qué? ¿Por qué crearía el mundo? Muy buena pregunta. ¿Por qué Dios crearía el mundo si Dios no necesita? Necesariamente la respuesta tiene que ser una respuesta que no peque por ese lado. ¿Está bien? O sea, va a ser difícil la respuesta. O hay que ver si se puede. O sea, puedo decir, mira, el por qué, por qué total de por qué Dios lo... Al llegar al por qué total no puede llegar nunca porque para eso tendrías que entrar en Dios. Ahí está. Esa es la respuesta verdadera. ¿Entendiste? O sea, la respuesta verdadera puede decir, mira, yo no sé por qué, yo sé que Dios crea el mundo. Ahora sí lo que puedo hablar, lo que Dios quiere de mí. Del momento que ya estoy en el mundo, lo que más me conviene es elevarme porque eso es lo que Dios quiere. ¿Entendrías? Pero el por qué total de por qué Dios hizo todo... Muy buena pregunta. ¿Me pido tu nombre? Sheffield. Hice una pregunta filosófica pura, totalmente pura y bien profunda. Nosotros no podemos entender... Entrar en la intención total de Dios es imposible porque tengo que entrar en Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo no puedo entender el por qué, por cuánto que Dios no tiene ningún... Por cuánto que Dios no tiene ninguna necesidad. Ahí entonces nunca puedo dar una respuesta de Dios lo hizo para. Porque si yo digo Dios lo hizo para... ¿Me siguen? Es que a Dios le faltaba algo. Entonces estás pecando, no podés decir para. ¿Entendió lo que? Pueden profundo eso, ¿no? Lo que yo escucho... Yo digo que... A ver. Porque fue para el disfrute. Para el disfrute de nosotros. Muy bien. Según obviamente... Dios hizo el mundo para que nosotros disfrutemos. A ver, pero analicemos lo filosofía. Analicemos. Pero según la Torah, ¿no? O sea, siguiendo obviamente la... Siguiendo la Torah, Dios hizo el mundo para que disfrutemos. Ahora, para. Presta atención. ¿Dios necesita que nosotros disfrutemos? No. Porque Dios no necesita nada. Te puedo decir así. Dios es tan bueno que quiere que disfrutemos. Exacto. Eso es lo que descubrí. Eso sí descubrí. Pero no descubrí el para qué total. No sé si lo explico. El motivo principal. El motivo. Para alabarlo a él. El motivo principal para que Dios hizo al mundo. A ver, vamos. ¿Qué dijiste? Posiblemente para alabarlo. Para alabarlo a él. Pero no me lo mismo. Pero entonces, pero... Pero entonces, pero alabarlo a la masa. ¿Dios existía? ¿Existía Dios? No existía nada, ¿no? Antes de que Dios cree el mundo. Existía Dios y ahora. Pero ahora Dios dice... Voy a crear el mundo. Y voy a decir... ¿Para qué? No, posiblemente. No estoy diciendo... No, pues, pero vamos. Yo te llevo hasta el final para que veas que es imposible llegar. No tiene nada más. No está bien. Entonces, para que me alaben. Dijimos cuál fue la... Para que el mundo me alabe. Ahora volvamos al punto. Pero Dios no necesita. No necesita si lo alaba. Dios necesita que yo lo alabe. No. Entonces, ¿ves? Entonces, no se puede llegar nunca. ¿A para qué Dios creó el mundo? Lo que sí puedo llegar es esto. Dios ya lo creó. Ahora, bueno. ¿Cuál es mi objetivo? ¿O en qué vale la pena invertir? ¿O a qué tengo...? Ahí sí. Ahí sí puedo contestar. Porque este es el mundo. Y yo tengo que elevarme lo más posible. Porque vale la pena. Y ahí digo, alabar a Dios y de su camino. Ahí sí. Ahí contesto. Entendieron? Entendieron. Es la respuesta para mí más verdadera de esta pregunta. Que la Kabbalah trata de contestar. La Kabbalah trata de entrar. El por qué, el por qué, el por qué. Pero, para mí Rambam es el más profundo de todos. Cómo se metió en esta pregunta Maimonides. Y Maimonides te dice, mirá, llegar hasta el final es imposible. Y no me digas que tenés la respuesta. Es imposible. Rambam es imposible. ¿Cómo piensas? ¿Entendés? Si es que piensas. Entienden porque es imposible entender el por qué total de para qué Dios hizo el mundo. Eso es lo que yo digo. Esa respuesta es imposible. Entonces, ah, pero si Ramjal dice siempre, en Mesirat y Yarin dice, Olam, Gesed y Bané, ayer me hizo el mundo para hacer bondad. No es que hizo el mundo para hacer bondad porque Dios necesita, porque Dios no necesita nada. Podés decir, ah, entonces qué querés decir, hizo el mundo para hacer bondad. No, digo, hizo el mundo. Y el mundo habla de la bondad de Dios. Eso sí. Eso sí. Hasta ahí, hasta ahí llego. No más. ¿Entendieron? Porque Dios no necesita nada. ¿Entendieron el punto de Dios? No necesita nada. Voy hasta el final. Más, me meto fanático para este punto. Tremendo. O sea, en otra palabra, inclusive, voy a decir, por ejemplo, hay que definiendo a Dios, ¿no? Entonces, definiendo a Dios, Dios es la esencia máxima, ¿no? ¿Entendieron? La existencia máxima. Es la existencia máxima, es el ser en esencia bondadoso. ¿Está bien? Ahora, ¿qué entendés por bondadoso? Bondadoso. Que da, que da, que da. Tener razón, es verdad. Dios es todo dar, porque hizo el universo. Y antes que lo cree, ahora entrencalo. El tema de siempre en calo. Es que no se podría decir. Antes que crea el universo, no, sí, podés decir, existirá Dios. No, sí, pero... Sin hacer el universo, ¿no? Limitarlo, es decir, es bondadoso. Entonces, bondadoso... De una cualidad. Exacto. No es la esencia. No es la esencia. ¿Por qué decir que no es la esencia? La esencia... No, no es la esencia, porque existía un momento que Dios existía y el mundo no existía, ¿no? ¿Y qué es bondadoso? ¿Qué hace el mundo? Pero el mundo no existía. Entonces, la palabra bondadoso, ¿qué describe? No es cualidad. Exacto. No describe lo que Dios es. Si no describe lo que Dios hace. Hace. O sea, bondadoso es manifestación. Me metí en cábala un poquito. No, en cábala. En lógica. En cábala lógica. ¿Entendido? Muy bien que si nosotros supiéramos la esencia de él, también sabríamos por qué él hizo el mundo. Es imposible de conocerla. Si conociésemos la esencia de Dios, ¿cómo que seríamos Dios? Es imposible. Ahí está el imposible. Nosotros somos esencias creadas. No somos la esencia. Somos creaciones. Por lo tanto, tenemos nuestros límites. ¿Lo quieren en una manera linda de expresarlo? Creo que la conocen. Si no la conocen, se la van a ver. ¿Cómo empezó la Torah? ¿Cuál es la primera letra de la Torah? Bereshí. ¿Vieron que se escribe así? Ustedes miren cómo está la bet. ¿Está cerrada por abajo? Acá. ¿Está cerrada por arriba? ¿Y está cerrada? Acá. O sea. Nosotros entramos acá, adentro. O sea, si yo digo, pará. ¿Qué había antes? ¿Qué hay por encima? ¿Qué hay por debajo? Olvídate. Imposible. Vos no podés captar eso. ¿Qué puedo captar yo? Bueno, desde el momento que el mundo fue creado, esto es una flecha que salió cualquier cosa. Salió puntando para ese lado. No, no. No, no. Una línea así. Media rara. Media rara. Está bien. O sea, yo puedo entender desde la creación en adelante. Porque estamos adentro. Nosotros estamos adentro de la creación. Quiero no. Quiero entender fuera de la creación. Olvídate. Eso es Dios. Vos no podés entender eso. Vos podés entender la creación. Cómo funciona la creación. La manifestación de Dios. Las atributos que son cómo Dios maneja el mundo. Ahí. Hasta ahí podés llegar. Más imposible porque para eso tendrías que ser Dios. Y vos no sos Dios. Al no ser Dios no podés entender nunca más allá de eso. Dios es perfecto. Dios no tiene necesidades. Dios, por lo tanto, nunca podés entender para qué Dios hizo. O sea, la pregunta para qué Dios hizo al mundo sería una... Es media fallida la pregunta. Es como una pregunta imposible de hacer. No hay un para qué. O sea, Dios es la perfección. No sé. No sé si hay que ver. No sé si es imposible de preguntar o es imposible de captar. Hay que ver dónde está la cosa. ¿Está bien? O imposible de preguntar o imposible de captar. ¿Por qué es imposible de preguntar? ¿Por qué? Porque si estudiamos lo que es la unicidad de Dios, vamos a ver que no tenemos ninguna palabra para hablar de Dios. Yo estoy diciendo, ¿para qué Dios lo hizo? Estoy hablando como que estoy entendiendo intención de Dios. Y es imposible hablar de una palabra. Tampoco puedo hablar de intención de Dios porque no puedo hablar de... Porque no puedo cantar nada de Dios. Bueno, eso todavía no lo demostré. Eso no tengo que demostrar todavía. Pero hay algo así, que yo no puedo cantar nada de Dios. Porque Él es una esencia, un ser diferente. ¿Entiendes? Perfecto. Que nosotros estamos... En otra palabra, el vicente es decir, nosotros estamos limitados. Limitados. Estamos limitados. ¿Entendió? Sí. No pensaba ir tan profundo, pero... Elija dijo, va, quiero ir y todo. Me motivaron con el tema. Siempre este tema es... Estos son los temas que más me gustan. No sé. Es mi pasión estos temas. Hablar de Dios es la pasión. Todo. Sigo. Por lo tanto, no se puede equiparar su verdad con la de ninguna de ellos. ¿Qué quiere decir que no se puede equiparar la verdad de Dios con la verdad de ellos? Quiere decir que la verdad de Dios es incomparable a otras verdades. O sea, ¿qué otras verdades? No sé. Matemáticas, ciencias, lo que sea. Está bien. Ética. Cualquier cosa que digas no va a ser tan verdadera como la existencia de Dios. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque la existencia de Dios es absoluta. Y todo lo que existe... Todo lo que existe es dependiente. ¿Entienden la palabra dependiente, independiente? Vamos a decir así. El único ser que no depende de nada es Hashem. O sea, ¿qué sería Dios? Un ser independiente. ¿Está bien? No depende de nada. Todo lo que no es Dios... Todo. ¿El ser humano es dependiente? Sí. ¿El ser humano depende? No es un ser absoluto. Depende. Inclusive, muy más. ¿Los ángeles son dependientes? Sí. Sin Dios no estarían los ángeles. Más todavía. La Torah. La Torah. La Torah depende de Dios. Claro que sí. Es lo que Dios quiere que hagamos. Pero no es Dios. La Torah es Dios. Yo me puedo arrodillar a la Torah y rezarle a la Torah. Es idolatría. ¿Entendieron? ¿Qué es la Torah? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo que vamos a decir. Lo que Hashem quiere venir. Fíjense. La Torah es lo que Hashem quiere. O sea, la Torah es lo que Hashem quiere el ser humano, ¿no? Si el ser humano no está, la Torah es lo que Hashem quiere el ser humano. ¿Entienden? La Torah es para el ser humano. Si no hay ser humano, ¿qué sentido tiene Torah? No. No. Hay conceptos de la Torah que existirían inclusive sin el ser humano. Como el concepto, todo lo que la Torah hable de Dios o de la unicidad de Dios. Porque ese concepto existe fuera del ser humano. Pero lo que la Torah quiere es que el ser humano lo capte. Entonces, la Torah es para el ser humano. ¿Entendieron ese punto? Bien. Es que el ser humano es el que necesita la vida. Exacto. Exacto. A ver, si quieren hacerlo más profundo. Más profundo. Digamos que Dios se revela en otro planeta. Y hay extraterrestres. Hay extraterrestres en otro planeta. Y ese extraterrestre llega a la profecía y Dios le revela su voluntad. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Digamos que ese ser extraterrestre no tiene manos. No hay manos. Él no tiene manos. Es un ser diferente, sin manos. ¿Va a estar la misma de ponerse el tefilín? No. ¿Por qué no? Porque no tiene manos. Bueno, pero a lo mejor sí. Yo qué sé. Tiene otro, es otro cuerpo. Entonces Dios le va a decir. Pondrás estas palabras en esa parte del cuerpo que tiene ese ser extraterrestre. ¿Entendieron? Ah, entonces la misma del tefilín no es absoluta. No dije que no es absoluta. La misma del tefilín es una verdad tremenda para el ser humano. Para tener a Dios presente en todo momento. Si fuesen otros seres extraterrestres, lo va a poner de otra manera. Es la misma idea. ¿Entendieron? Sí, sí. Tenemos casas, tenemos puertas. Tenemos puertas, tenemos la mesuzá. Y en otro mundo que no habría puertas, no va a estar la misma de la mesuzá. Porque mesuzá se pone en el marco. Y si no hay marco, ¿qué querés? ¿Entiendes? ¿Se entiende de dónde voy? Sí. ¿Se entiende? No. Esto es lo que el profeta dice. A ver el profeta. Esto es lo que el profeta dice. El Señor, en hebreo. Allem Elohim Emet. Miren que pasub dirmiau. Allem, acá tradujo. El Señor es el Dios verdadero. Pero, ¿qué quiere decir el Dios verdadero? Hay muchas verdades. No. Cuando digo que Allem es Elohim Emet, ¿a qué me refiero? Ahí va. Él solo es verdad. ¿Cómo él solo? Entonces, ¿nosotros no existimos? ¿Qué somos nosotros? Él es solo la verdad. ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos mentiras? No. Dios sabe que existimos. No hay en otro una verdad como la suya. O sea, como la verdad de Dios no existe otra. Es diferente a todas. Había que tratar de explicar. Con la existencia. Dijimos que la verdad absoluta. La verdad absoluta es algo que existe siempre. ¿Puede no existir? No. Sí y solo sí existe. Algo que siempre existe, siempre existe así y solo sí. Eso es la verdad absoluta. Eso es Dios. ¿Me entendieron? Ah, y las otras cosas, las otras no. El sol puede no existir, el ser humano puede no existir. Y hasta la Torah dijimos que es creada. ¿Me entendieron? Solamente Él es la verdad. No hay una verdad como la de Él. Eso es lo que la Torah dice. No hay otro fuera de Él. ¿Qué es no hay otro fuera de Él? Miren cómo aplica. A ver cómo entienden el pazuca. No hay otro fuera de Él. No hay nada fuera de Él. Pero que no hay nada fuera de Él. Entonces, nosotros somos Dios. Que no hay nada fuera de Él. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Yo soy Dios? Yo no soy Dios. No, porque no depende de Él. Ah, no hay nada que no depende de Él. Ahí lo aplicaste. Está bien. ¿Qué decís? Todos. No hay nada. Miren cómo lo aplica. No hay nada fuera de Él. ¿Cómo Él? Ah, ahí está aplicado. ¿Entendieron? Bien, miren. Mira, yo digo el pazuca. No hay nada fuera de Él. Bueno, vamos a ver posibilidades de interpretación. Habrá posibilidades de interpretación. No hay nada, en vez de fuera. No hay nada además de Él. Bueno, si no hay nada además de Él. Pero yo sé que hay cosas porque nosotros estamos hablando acá. Entonces, una podría decir, ah, entonces nosotros somos parte de Dios. ¿Entendieron? Porque no hay nada además de Él. Entonces, ¿qué somos nosotros? Entonces, nosotros también somos Él. Eso es idolatría. Pensar que nosotros somos Dios es idolatría, ¿eh? Que nadie pense que nosotros somos Dios, ¿eh? Que nosotros somos una partecita de Dios. Porque Dios no tiene partecitas. Porque Dios es único. Dios no tiene partecitas. Entonces, ah, entonces nosotros no somos partecitas de Dios. Dios no. ¿Entendieron ese punto? No sé por qué. Hay que decirlo porque hoy en día en todas las de la York, la Neyamá es parte de Dios, la Neyamá es parte de Dios. Y no se entiende nada. No. No, la Neyamá no es parte de Dios. Entonces, ¿por qué dicen que fuimos hechos a los partecitos? Ah, hay que entender, hay que entender. Entonces, ahora tengo que ir a los Pesukim y explicarles. La respuesta que escuché. Hay que entender qué significa imagen y semejanza primero entre comillas. Hay que ver qué significa Salmenu y Kizmutem. Pero significa que tenemos una esencia especial. Ahí tendría que llegar para hablar del alma. Que en cierta manera, entre comillas, se parece a Dios. Entre comillas. Porque parecer, parecer, de verdad, es imposible. Pero parecer, te viene de una explicación. Por ejemplo, puedo ir en sus caminos. Así me puedo parecer a Dios. Pero no que tengo algo de Dios. Porque Dios no tiene partecitas. Porque si yo tengo algo de parte de Dios, entonces yo soy Dios. ¿Entienden? Pensar que nosotros somos parte de Dios, quiero explicarlo bien. Es herejía. Esos cofrut. Va en contra de la emuná. En la unicidad de Dios. ¿Está claro? El primero que hizo ese punto fue Spinoza. Spinoza. O sea, Baruch Spinoza. De Baruch no tenía nada. O sea, de bendito no tiene nada. Porque hizo cosas gravísimas. Él dijo, todo es Dios. No, todo no es Dios. ¿Entendés? Decir todo es Dios es como no creer en Dios al fin y al cabo. Porque está diciendo, el celular es Dios, la mesa es Dios, la hormiguita es Dios. No, no, no. Eso no, no. No entendiste lo que es Dios. No. Eso es la creación. No Dios. ¿Entienden? Eso se dice panteísmo. ¿Qué es panteísmo? Que Dios tiene muchas partes. Panteísmo. Dios está dividido en millones de cosas. Todo es Dios. La frase todo este universo es Dios, falsa. ¿Entendieron qué es falsa? O sea, cuando escuchen que dicen que el alma es parte de Dios, no se confundan. No. Es parte de la creación de Dios. Ahí sí. Explicamos la... Es parte de la gran creación de Dios. Perfecto. Eso. El alma es una creación hermosa. Eso sí. Pero no Dios. ¿Entendió? Segunda posibilidad. No hay nada además de Dios. ¿Cómo no hay nada además de Dios? Entonces, ¿qué somos nosotros? Según uno podría... Ah, a lo mejor no existimos. Esa es otra versión. ¿Cómo no existimos? ¿Sí? Es todo un sueño. No hacemos una sueño. Pensamos que estamos existiendo, pero no existimos. Somos una mentira dentro de Dios. ¿Hay esas filosofías orientales? Bueno. Esa idea... Sí. Falsa también. Ah. Porque nosotros existimos. No es verdad que no existimos, existimos. Somos. ¿Entendieron? Entonces, no es que todo Dios, ¿por qué no? No es que nosotros no existimos, porque sí existimos. Entonces, ¿cuál me queda? No hay nada... No hay nada. Además de Dios. Y el ramo lo aplicó. ¿Cómo Dios? Ah, bueno. Ahí sí está. ¿Entendí? No hay nada además de Dios como Dios. Claro. Además de Dios. ¿Hay algo como Dios? No. Como Dios no. Hay que explicar imagen y semejanza de Dios. Entre comillas. Se lo voy a explicar. ¿Está bien? Pero no es como. Son existencias diferentes. Lo que dijimos antes, dependientes. ¿Se entendió? Fue muy filosófico. ¿Se entendió? Sí. Es la raíz del judaísmo lo que acabo de decir. Si esto lo entienden bien profundo, para toda la vida lo entienden bien. Saben no confundir. Saben que Dios está por encima de todo. No van a caer nunca en idolatría. Porque entendieron que cualquier cosa que vos pienses, eso no es Dios. Y si vas, ahí podrías caer en idolatría. ¿Entendieron? Los riesgos que hay en idolatría de ver a un Rebe como, wow, como parte de Dios. No, no, no. El Rebe no es parte de Dios nada. El Rebe es un Rebe. Es un ser humano de carne y hueso. ¿Se puede equivocar también? Claro. No adoren ni a un ser humano. Cristianismo pifió en eso. Adoró a un ser humano. Bueno, agarró a un ser humano y lo hendiosó. Eso es el catolicismo. No sé. Catolicismo romano. No me importa. De alguno, yo no. Cuando decía así siempre es ahí. No importa. Están los cristianos que dicen, no, pero nosotros no decimos así. Pero yo dije en general. En general el cristianismo está la Trinidad y en la Trinidad Jesú es parte de Dios. Y de esa no salen. No conozco ninguna secta. No pasa nada. Se fue la luz. No hay ninguna secta que... O sea, dentro del cristianismo... A menos que haya una secta en el cristianismo que no acepte el principio de la Trinidad. ¿Entendieron? Siempre que aceptan el principio de la Trinidad, el principio de la Trinidad dice que hay tres que son uno y uno que son tres. Del momento que piensan que son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está diciendo idolatría. ¿Entienden? No está creciendo en un Dios único. Está creciendo en un Dios que tiene partes. A una parte lo llama Padre, a otra parte lo llamo Hijo y a otra parte lo llamo Espíritu Santo. No sé qué es eso. Eso es idolatría. ¿Sabes cómo es Dios esquizofrénico? No, no. Es personalidad. Dios no tiene partes. Tripolar. Está bien. Tripolar. Bueno, está bien. ¿Se entendió entonces que no hay nada como Él? Sí. Que Dios es la existencia perfecta, la verdad absoluta. Voy a decirlo más fuerte todavía, si quieren. ¿Es tan perfecto Dios? ¿Tan, tan perfecto? No, no existe posibilidad de imperfección en Dios. ¿Están de acuerdo? Porque si existe posibilidad de imperfección, no es perfecto. Por ende, Dios existe siempre. No existe la posibilidad en Él que no exista. ¿Entienden? No, o sea, a pesar de lo que voy a decir fuerte, no puede no existir. Pero dijiste, no puede, deja, puede, no me importa. En esencia, porque poder no existir sería una falencia. ¿Entienden? En Dios no existe no existir. Existe, 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 es lax. Por eso, ¿cuál es la palabra que más se acerca de Dios? Según esto. ¿Cuál es la palabra que más se acerca? A Dios. Existir. ¿Saben cuáles son las cuatro letras del nombre de Dios sagrado? Yud, que, bab, qué. No, amonai, ¿no? Yud, que, bab, qué. ¿Son letras de qué verbo? De, de, li, i, ot. Li, ot es ser. Las palabras, las cuatro letras del nombre de Dios tienen que ver con el ser que existe. ¿Me siguen? E, y, a, y, a, y, a, y, a, y, a, y, a, otro nombre que Dios utiliza es soy el que soy. ¿Cómo se definió? ¿Me dijo? No sé, no dijo nada. ¿Qué dijo? No, dijo mucho. No, no, es que no dijo nada. ¿Qué? Dijo soy el que soy. Soy por mí mismo. ¿El libro puedo decir soy por mí mismo? No. El libro te voy a decir soy porque me hicieron la imprenta. Está bien. El vaso. Soy porque me hicieron, no sé, la fábrica de plástico. El celular. Me hicieron. Está bien. El ser humano. Nací también por mi mamá. Tiene, yo, alguien puede decir soy por mí mismo. El único que puede decir soy por mí mismo es Ayem. ¿Entendieron? Es profundo, ¿no? Soy el que soy. Guau. Es el nombre que dijo Dios cuando Moshe le dijo, cuando me preguntan quién sos, ¿qué les contesto? Decíles. Soy el que soy. Tremendo. Puedo decir que no entendí nada. Bueno, es profundo. ¿Se ha entendido? No soy la iglesia. Está bien. Entonces, ¿puedo hacer una alajamas o no? Una alajamas. Ah, bueno. Pregunta de Alicia. A ver, Alicia es el que abrigó el tema. No, no. Dale. No, sino como para tenerlo yo claro. O sea, cuando se dice que se profana el nombre de Dios, profano sí. ¿Qué te diría? Profanar el nombre de Dios. Pero la esencia de Dios como tal no le pasó absolutamente nada. Vamos a decir así, vamos. Profanar, fíjate, la prohibición dice no profanarás el nombre de Dios. No dice no profanarás a Dios. No dice así. El nombre. ¿Por qué? Primero porque a Dios es imposible profanarlo. ¿Por qué? Porque hagas lo que hagas. Piense lo que pienses. Haga lo que hagas. Allem. Sigue siendo Allem. O sea, no le puedo hacer nada a Dios. ¿Entendieron? Bueno. Ah, entonces es profanar el nombre de Dios. Lo explicamos muchas veces, ¿no? ¿Qué dijimos que era el nombre de Dios? Nombre es cómo Dios es visto en el mundo. Cómo Dios es captado en el mundo. Eso sí puedo profanar. Cómo el mundo capta a Dios. Digamos, yo soy un ejemplo de una persona religiosa. Y todos ven en ti un ejemplo de persona. O sea, como que vos representás lo que Dios quiere. Entonces, si yo hago algo feo o algo malo, profano el nombre de Dios. ¿Qué estoy profanando? Estoy profanando cómo ellos captan lo que Dios quiere. O estoy diciendo como que lo que Dios quiere no es importante. O mirá, mirá lo que representáis. Entonces, ¿qué bajé? No bajé a Dios. Bajé la captación que ellos tienen de Dios. O con qué importancia le van a dar a Dios. Ahora como que no lo ve como importante. Entonces, bajé. Profané. ¿Entendieron por qué es tan grave? El nombre de Dios. ¿Entendieron? Muy bien. Lo leo nada más y otro día podremos seguir. La existencia a la que nos referimos es el Dios del universo. Señor del mundo entero. Él conduce la esfera celestial. En continuo movimiento. Con una fuerza que no tiene fin. ¿Quién conduce el mundo? ¿Quién maneja el universo con las leyes naturales? Dios. Ni límite. ¿Quién es límite? No. Una fuerza interrumpida. Ininterrumpida. Por ser que la esfera celestial está en conjunto movimiento. Y es imposible que se mueva sin alguien que la haga mover. Hay un ser que dirige y maneja el universo. El Benito es, lo hace mover. Ah, pero tiene sin mano ni cuerpo. Dios no tiene ni cuerpo ni mano. Pero Dios maneja el universo. ¿Está bien hasta acá? Hasta aquí hoy. Está bien. Profundizamos. Espero que se haya entendido. Si no se entendió me dicen y bajamos un poquito. No, aquí dijimos estudiando por punto. Primer principio de fe. Todo lo que vimos es el principio de fe de los trece principios número uno. Muy bien. Seguimos. El miércoles siguen con Rabi y Fiel. Muy bien. Ese está. Y ahora, para que le corra uno más. Para que le corra uno más. Saludos a todos. Este que también me lo...